Solo Dios, sabes solo Dios ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Sí, hey, hey Escuché tu nota de voz Ya voy yendo a casa Yendo a casa Solo con un beso Poco a poco voy quitando el peso No hay problema que no arregle el sexo Sexo, ya ves Maneja los tiempos que en la vida Solo un momento Yo no soy el malo en tu cuento Y sabes muy bien Que nuestro corazón Late al mismo tiempo Tiempo es lo que tengo Para compartir los dos Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Si nuestro corazón Sol, late al mismo tiempo Tiempo es lo que tengo Para compartir los dos Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo No es un momento No es un momento de pelea Te quiero aunque nadie lo crea Es que eres mi dosis perfecta Solo con verte sube la marea A tutti, frutti Saben tus besos Bien, bien tutti Love, love, tutti Si, tu eres mi rey Yo soy tu reina El que tiene su tienda Pues que la tienda Solo con un beso Poco a poco voy quitando el peso No hay problema que no arregle el sexo Sexo, ya ves Maneja los tiempos que en la vida Solo un momento Yo no soy el malo en tu cuento Y sabes muy bien Que nuestro corazón Late al mismo tiempo Tiempo es lo que tengo Para compartir los dos Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Así nuestro corazón Late al mismo tiempo Tiempo es lo que tengo Para compartir los dos Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo La dosis perfecta Colombia, España, México La reina del combo